Voy a conversar con Claudia Agüero, ella es nutricionista y nos va a dar muchos consejos para bajar de peso. Bajar de peso no solamente es para que tú te veas hermoso, bonito, lindo, no. Bajar de peso vas a vivir mucho más tiempo, mucho más tiempo, ¿ok? Con toda seguridad, si tú bajas 10 kilos de peso, seguramente vas a vivir en el promedio, vas a vivir unos 10 años más de vida, ¿ok? Y los pacientes que tienen, por ejemplo, de sus ancestros artrosis, seguramente se van a librar de la artrosis. Porque lo más importante en un paciente con artrosis es bajar de peso, ¿ok? Entonces, no tomes el hecho de que baja de peso como una recomendación más, baja de peso, no. Bajar de peso implica bajar tu presión arterial, que tu corazón trabaje menos, tus rodillas, tu codera menos peso, la osteoporosis no te va a atacar tanto, la diabetes se va a escapar. Bajar de peso es una maravilla y vamos a ver de qué forma nuestra invitada Claudia Agüero nos ayuda, nos ayude a vivir mejor. Mi querida Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Primero, saludar también a todos mis colegas que hoy es el día del nutricionista peruano. Bueno, así que estamos en esta misión justamente de que toda la población pues tenga un peso correcto y tenga una buena salud, ¿no? En conjunto con los médicos, ¿no? Y con todo el personal de salud. Y como bien usted lo ha dicho, la OMS también lo afirma, ¿no? Una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, va a tener una calidad de vida mucho, digamos, menor, ¿no? Si es una persona de 30 años que tiene sobrepeso, obesidad, va a tener el metabolismo prácticamente de una persona de 40. Entonces, es por eso que cuando hablamos del tema del peso, hablamos de salud, hablamos de prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión. ¿Y esto cómo se hace? Con una alimentación balanceada. ¿Qué es una alimentación balanceada? Una alimentación que tenga tanto proteínas, hablamos de origen animal, que pueden ser pollo, carne, el pescado, que es además rico en omega 3, que es importantísimo, la grasa poliinsaturada. También hablamos del tema de los carbohidratos. Muchos temen al carbohidrato, dicen, no, no comas arroz, no comas papa, no comas avena, que la avena engorda. Sin embargo, son cereales que nos van a ayudar. Los tubérculos, en vez de tanto comer pan, pan y pan, ¿por qué mejor no comer en la mañana una papita zancochada? Tenemos en el Perú más de 3.000 variedades de papa que podemos consumir en nuestras comidas, ¿no? Por otro lado, el choclo, el famoso choclito con queso, es una combinación perfecta para poder tener este peso balanceado, porque el choclo también nos va a brindar fibra, nos brindan vitaminas, minerales. Entonces, realmente en el Perú, ¿por qué no podríamos tener una alimentación correcta si tenemos una variedad increíble de elementos, no? Algo también que nos va a ayudar a bajar el peso, a bajar los niveles de grasa corporal, la grasa también, si hablamos de triglicérido, colesterol, es el omega 3. ¿Dónde tenemos el omega 3? En el pescado, por un lado, pero también en los frutos secos, las semillas también, el ajonjolí. El hecho de que en las mañanas agregues, por ejemplo, un poco de ajonjolí o chía en tu desayuno, ya estás incrementando la cantidad de omega 3. Si consumes en la media mañana, en la media tarde, en vez de esa galleta que a veces de repente lo tienes ahí en tu cajón de la oficina, mejor frutos secos. Esto te va a ayudar a que tengas frío, proteínas y el omega 3 que definitivamente te va a bajar los niveles de colesterol y triglicérido, ¿no? Ahora, las frutas y las verduras. Se tiene mucho miedo de consumir frutas, que la fruta en la noche, que la fruta en la tarde. La fruta no tiene un horario. Va a depender mucho con la indicación médica y si la persona de repente tiene diabetes o de repente tiene algún problema con los niveles de glucosa. Pero si no es así, puedes consumir fruta durante todo el día. La fruta, ojo, picada, la fruta entera, no en jugos. Porque usualmente en un jugo metemos más de tres tipos de fruta, ponemos azúcar, ponemos miel, otros factores que van a incrementar los niveles justamente de esta glucosa luego en nuestro cuerpo, ¿no? Pero la fruta de manera picada o entera lo podemos hacer. Y las verduras. La mayoría de personas no consumen verduras. Según el Ministerio de Agricultura, dice que no llegamos ni siquiera al 40% de la cantidad que deberíamos consumir de verduras al día. Y las verduras nos brindan fibra. La fibra te ayuda a una buena digestión, la fibra te ayuda a regular los niveles de glicemia en la sangre y la fibra además te va a ayudar a que no ganes un peso extra porque te da justamente llenura. Entonces, realmente una alimentación balanceada nos va a ayudar a que nosotros tengamos este balance. Y recalcar que la persona que te puede, pues, guiar es el nutricionista. Existen hoy en día los famosos coach o de repente influencers que hablan del tema, pero digamos no es solamente hablar de qué comer o el balance, sino que la alimentación va a ir de acorde a las características de cada persona, ¿no? Y siempre de la mano con el equipo multidisciplinario, que pueden ser los médicos, las enfermeras, ¿no? El endocrinólogo, el cardiólogo y de esta manera, pues, tener una vida muchísimo más sana. Vamos a hacer un pequeño corte y después le voy a pedir a Claudia que me haga, este, una receta práctica de, por ejemplo, un desayuno, bueno, bonito y barato. Y después un amorcito, bueno, bonito y barato, pensando cómo piensa el perón. Así que vayan a buscar su lápiz, su lapicero, su papelito. Entonces, Claudia nos va a decir, ¿no? Este, un par de recetas básicas para que tú busques bajar de peso, ¿ok? Vamos a un corte y volvemos. Bien, este, estamos con Claudia Agüero, ella es nutricionista. Y entonces, nos va a dar una receta, pueden haber mil desayunos, pero este, hemos estado pensando cómo hacemos un desayuno rico, bueno, bonito y barato. ¿Ok? Ya. 3B. Este, a ver, a 3B. Bueno, recomiéndonos el desayuno que me has estado, este, sugiriendo. Primero, el huevo. El huevo tiene albúmina y es bien barato. 30 céntimos nos puede costar un huevo. Si es un niño, un huevo al día está bien. Si hablamos de un adulto, pueden ser hasta 3 huevos. Una señorita, 2 huevitos ancochados. Puede ser huevo revuelto, también para agregarle algo de verduras, ¿no? Un poquito, de repente, cebolla que tienes en casa, de tomatito. Y las verduras que tengamos en la casa, lo podemos utilizar para mezclarla con el huevito. El carbohidrato podría ser desde papa, una papita, que nos puede costar, pues, 50 céntimos menos, de hecho, porque es 3 papitas, ¿no? 20 centavos. Podría ser, de repente, ahí también podría ser un poco de camote. O, en todo caso, puede ser un pan. Un pancito nada más. Pero, ojo, no el pan chabata grande, preferible el pan del panadero, ¿no? El pan que llaman pan de piso, que tiene menos cantidad de carbohidrato que el pan chabata y que otro, ¿no? Ahí ya tenemos carbohidrato, tenemos la proteína que es el huevo, tenemos fibra y vitaminas. Y lo podemos acompañar simplemente de agua. No necesitamos, ¿por qué tomar algo, no? Súper elaborado. O podemos utilizar cualquier infusión que tengamos en la casa, sin azúcar. El azúcar agregado, el azúcar añadido, es el que causa ese problema de sobrepeso. Ahora, si hablamos del almuerzo. Está bien, todavía no me dejo el almuerzo. Todavía. A ver, cuando claro te dice, como es una papa, la papa, si tú la analizas, es almidón. El almidón es una cadena mucho más larga, ¿no? Antes de convertirse en glucosa. En cambio, si tú te comes un pancito, el pan en dos segundos se convierte en glucosa. Y glucosa de frente se te va a aumentar los cachetes, los rollos, los glúteos. Te vuelves cachetón por arriba y por abajo, ¿ok? Entonces, por eso ella te dice, bueno, si te gusta irte bien llenito al trabajo, bueno, tu papita, antes que el pan. El pan de preferencia. Ahora, lo que te dice Claudia, que es una cosa recontra práctica, ¿no? Agarras tus dos huevos, lo bates un poquito, ¿no? Y le echas lo que tengas que refrigerar. Un poco de tomate picado, un poco de cebolla picado. Un poco de apio. Entonces, te vas a comer un omelette, ¿no? Que te va a llenar. Y además ahí tienes fibra, tienes vitamina C en el tomate, la cebolla. Y eso como que te va a llenar, ¿ok? Así que eso, lo del huevo, es totalmente práctico. Lo puedes hacer todos los días y te vas bien desayunadito, ¿ok? Tu fruta, no licuada, porque si tú la haces en jugo, está dejando toda la fibra. Y la fibra, encima que te va a llenar, te va a satisfacer, también te va a ayudar para que no seas estreñido, ¿no? Entonces, si tú agarras solamente zumo y limón, estás agarrando pura fructuosa. La fructuosa en dos segundos se convierte en glucosa y otra vuelta te vas a abrir como un paracaídas, ¿no? Cachete por acá, vas a parecer un hamster, vas a estar gordito y tú lo que quieres es estar fino, bajo de peso. Así que, por eso este desayuno. Ahora, los que están de repente en la sierra, ¿no? Su trigo con su quinoa, también es contundente y tiene bastante proteína, es baratito y te vas a ir por un buen camino para bajar de peso. Ahora sí, Claudia, almuerzo. En la sierra su quesito también. Su quesito más, su quesito más. En el caso del almuerzo, priorizar siempre tiene que haber verduras, no verduras ancochadas, no aquella ensalada de Navidad con mayonesa, esa no es ensalada, sino verduras crudas, verduras frescas, que también puede ser cualquiera, la que tengamos en casa, puede ser espinaca, puede ser rechuga, puede ser tomate, la salsa de cebolla, eso mismo también podríamos considerarlo dentro de una ensalada. Así que no importa cuál verdura, pero que sea fresca, con limón, con un poco de sal, con pimiento, puede ser con orégano, pero nada más, nada de aliños que tengan mayonesa. Ahora, el acompañamiento es importante, el carbohidrato. Muchos tienen miedo a comer carbohidrato en el almuerzo. Pero, ¿qué pasa si no comes un carbohidrato en el almuerzo? Que puede ser arroz, puede ser menestra, puede ser papa, puede ser camote. Más tarde te vas a morir de hambre, vas a querer comer cualquier cosa. Y usualmente, cuando estamos en hora de trabajo, 4 o 5 de la tarde, lo más a la mano que tenemos son las galletas, los dulces, los snacks, que no son nada saludables. Entonces, para evitar comer este tipo de cosas, un carbohidrato como camote, papa, puede ser quinoa, pueden ser también las menestras o el arroz, dependiendo de la cantidad, si tú quieres bajar de peso o no. Entonces, ahí ya tenemos un almuerzo balanceado, sus proteínas, su carbohidrato, las proteínas pueden ser desde el pescado, si quieres algo más ligero, o la carne que se va a demorar mucho más en la digestión, entonces te va a sostener también durante las horas del día, ¿no? O por último, algo de quesito que tenga tu almuerzo, ya podemos considerarlo, o huevo, considerarlo como tu proteína del almuerzo y ya está balanceado. Ok, Claudia, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, me pueden encontrar en Facebook como NutriCloud, de hecho ahí pongo muchísimas recetas balanceadas, y en NutriCloud en Instagram, y en Facebook como Nutricionista Claudia Agüero. Ok, bien, antes de irnos a un corte, vamos a invitar también a Sandra Chura.